Pero a fuego lento, el condimento que corta el viento, digo el jefe del movimiento Olvida los problemas, solo du lala, canta por la calle, solo du lala Cuenta la entrevista, solo du lala, mira el fútbol, solo du lala Si esto es para la secreta, solo du lala, vete a la playa, solo du lala Si esto es dejar la parienta, solo du lala, la rima sin más que te la olvidas Uh la la la, let's say 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 uh la 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 Yo no soy fumeta, no sé de qué vais, para hacer hip hop, me quise chungo, cantando en los jams para disfrutar Esa era la idea, eso era el clama, sin batallas de gallos haciendo rap Toda la movida, todo era el plan, ahora vais de gas a niños, se va a parar La rap, sentimiento corre por mis venas, estoy jodiendo todo, esa es la condena Ser diferente con distintos temas, no es siempre lo mismo que si fuma hierba No sea radical, solo du lala, let's say uh la la, let's say uh la la la, let's say uh la la la, let's say uh la la la